¡Suscríbete al canal! Y perdimos a tu abuelo. Pero en nuestro momento más oscuro sucedió un milagro. La vela se convirtió en una llama mágica que jamás se apagaría. Y nos bendijo con un refugio donde podríamos vivir. Un lugar maravilloso. ¡Me encanto! Un encanto. El milagro creció. Y nuestra casa. Nuestra casita misma. Cobró vida para protegernos.